Buenas, buenas, buenas frikizoides, estamos de vuelta con un vídeo nuevo de Texas que sé que lo estabais deseando ya que sacasemos algún contenido más de Texas pero como ha habido un tiempo de inactividad y de no traer nada nuevo al juego, de no sacar nada hasta que llegase la Rush Week, como sabéis todavía no ha salido ningún trailer pero aquí nos dejaron ayer un adelanto, nos cuentan que coge inspiración directa de las películas slasher de los años 70 un subgénero de cine que bueno, se hizo bastante popular en Italia, por eso el nombre de Yalo es un nuevo modo de juego multiplayer que va a constar de un 1 contra 6 o sea en este caso Johnny contra las 6 chicas que van a ser protagonistas de este nuevo modo de juego los acontecimientos tienen lugar después de lo ocurrido, acontecido en la matanza de Texas total que Johnny ole sus cojones y rompe en una casa de sororidad con el objetivo de acabar con sus vidas y el objetivo obviamente de las chicas sorority, sorority girls sería sobrevivir al depredador de Johnny Johnny y las nuevas 6 chicas jugables de la sororidad tendrán este rol asignado de forma totalmente aleatoria eso quiere decir que no vamos a poder tener elección de qué rol vamos a jugar pero a ver, teniendo que sea un modo de juego rápido pues supongo que han tomado esa decisión de que sea random y que además no puedas jugar con tus amigos cosa que también ha sido muy criticada en las redes sociales, en Reddit, en Twitter y demás lo que yo creo que intentan con esto es que más gente quiera jugar al mundo normal pero bueno, que esto ha tenido muchas quejas esta por ejemplo dice que una vez que empiece el juego, una vez que entre la partida prevé que mucha gente vaya a salirse de la partida, a abandonar el lobby, en fin esto en juegos como Killer Clowns, lo de que sea random pues ha sido un error porque la gente realmente si no quieren jugarlo se hacían eso o sea, se salían de la partida y ya está por lo pronto no se ha mencionado nada de que vaya a haber penalización ni nada pero bueno, lo suyo sería dejar que cada uno elija el rol dicen que la casa básicamente va a tener sitios a los que correr y esconderse incluyendo un sótano cerrado que puede ser explorado por supuesto tiene múltiples ventanas por las que se puede saltar escalares que se pueden subir, se pueden utilizar incluso una zona de ático que tiene su propia opción de escape las chicas de la sororidad no tendrán ningún tipo de perk solamente habrá elementos clave que estarán dispersos por la casa con los que escapar un par de llaves que se pueden utilizar para desbloquear el coche donde tú puedes avisar por radio a la policía para que te ayuden de manera secundaria los jugadores también pueden completar el objetivo de fusible para usar un teléfono en la casa de manera que puedan llamar a la policía también si se consigue llamar a la policía los jugadores tienen una cantidad limitada de tiempo para sobrevivir en la casa de la sororidad hay una cuerda, una polea del ático que puede ser utilizada para escape final por la escotilla pero estáis avisados como mucho solamente dos de las chicas de la sororidad pueden escapar por esa salida los jugadores de Johnny pueden romper las escaleras para prevenir sus escapes las chicas de la sororidad pueden comprar tiempo para sí mismas utilizando varias armas y distracciones como la llave inglesa, el cuchillo y el spray de pimienta también hay una nueva mecánica en la que utilizan un perfume que puede ser lanzado a Johnny para revelar su localización el objetivo de Johnny es cazar obviamente con cada ejecución se volverá más fuerte haciéndole más letal a medida que la partida va avanzando habrá un sistema de detección por miedo en el que si una chica de la sororidad tiene niveles altos de miedo Johnny puede abler su miedo y encontrarlas más fácilmente así que es importante que las chicas de la sororidad completen los objetivos de manera que tengan menos cantidad de miedo de lo contrario Johnny logrará atraparlas viene pisando fuerte con una nueva era para Texas Chainsaw Massacre con la bendición de Kim Henkel estamos explorando y creando un nuevo mundo dentro de Texas mientras seguimos manteniendo la autenticidad de nuestro juego por otra parte chicos, bueno, el trailer lo más probable es que salga hoy estaremos atentos, estad atentos, igual podemos hacer un análisis luego más tarde y por ahora lo único que va a traer el pase en fase 1 va a ser el acceso de 4 días anticipado al modo de Rush Week y desbloquear el pack de ejecuciones 4 lo que vamos a tener ahora es la fase 1 desde septiembre hasta febrero en la que lo más probable es que en febrero tengamos la nueva víctima y el nuevo familiar que ganos, escuche y que sea Chop Top y Stretch por favor porque es que es necesario ya entonces la fase 2 sería marzo, abril, mayo, junio, julio hasta agosto que se completarían los dos años de la matanza de Texas los dos años de la salida del juego eso es lo que hay y sería un único pago o sea vosotros pagáis ahora ya tenéis el pase de aquí hasta febrero lo que no sé es si el tiempo de adquisición de pase va a ser reducido o sea va a tener un tiempo límite como por ejemplo desde la salida del Rush Week hasta primeros de octubre tenéis para adquirir el pase no lo sé, en cualquier caso eso es lo que hay para que lo sepáis y nada de momento pues no hay mucha más información he estado atentos en los próximos días que sacaremos guías también del modo de Rush Week y una vez que salgan del nuevo familiar y la nueva víctima pues los incorporaremos también a la tier list porque tenemos que rehacer la tier list ya es hora y nada hasta aquí este nuevo vídeo informativo espero que os haya gustado recordad que estamos en directo de jueves a domingo desde entre las 8 de la tarde a las 9 hasta las 12 de la noche si no os alarga más los fines de semana puede ser que se alargue más y vuelvo a repetiros chicos que os metáis, os apuntéis os queremos ver en el torneo de Texas Chili Cup que es nuestro primer torneo y necesitamos movimiento queremos ver a los más valientes a los más bravos a los que quieren poner toda la carne en el asador porque sabemos que sois vosotros así que nada de esconderse nada de ser gallinas que para eso ya tenemos a Nugget y apuntaros al torneo que os estamos esperando un abrazo y un besote para todos amor frikizoide y nos vemos en el próximo vídeo H смотрите ya ¡Hail会en! ¡Ayo ¡Aay! ¡Ayo! ¡Aae! ¡Aaah ¡aah broadcast! ¡Ay que la aight! ¡Ahora queaan te aguas conm 맞아! ¡Aohoş en la tarea